yo estaba volando literal huye 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 yo iba encima del deletario Daniel ahí tigre de arriba no 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 mamá güe pero mamá güe diablo ronaldo no 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 coño ronaldo yo no se quien es mejor tu o rapa no 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 yo no se porque el medio no vamos para allá y el se me metio alante mierda mano si no hay cuarto coño hay para vivir a uno para vivir a uno diablo coña no no fue culpa de los realmente y